Gracias Jorge Ugundes, algo así, gracias por estar aquí viendo. Y pues fui al banco y íbamos a agarrar este, a depositarlo para hacer un cheque para la otra casa. Pero resulta que, este, yo conté de más, que total que nos hicimos bolas allí, porque allí en el banco me ayudaron a contar el dinerito que llevé, para meterlo al banco, porque era mucho. Y lo contamos, hice un despapaya allí, y yo pensé que me habían agarrado, pensé que me faltaba pues un dinerito. Y pues lo bueno que no peleamos, lo bueno, ni discutimos así feo. Pero platicábamos y estábamos viendo que íbamos a llegar a este, pues a poner un, un este, ¿cómo se llama? Como tú eres un pendejo, ya estás hablando de la gente del banco. Ayer hablaste de los detectives. Cabrón, si esa gente viera tus videos, en serio cabrón, no mames. Le echas mierda a todo mundo cabrón. Tú eres el único perfecto, no, el pendejo fuiste tú güey, porque no sabes ni contar dinero cabrón, no mames.